Hola, bienvenidos a todos a Otra Tarde de Café y Pinturas. Hoy vamos a hablar de la desobediencia y está aquí Lida Pabón, Angie Silva, Jan Gutiérrez y quien les habla de Amandu. Este tema se ha vuelto un poco popular en los últimos días, que nos hemos tenido que ceñir como a tantas normas y a tantas restricciones por el tema de la pandemia y queremos precisamente hablar de esto porque sabemos que muchos hemos desobedecido en ciertos puntos las reglas que de pronto nos ponen o las normas de biosiduridad que nos ponen porque es difícil tal vez acostumbrarse a nuevas normas y obedecer una norma. ¿Somos una cultura desobediente o realmente es que ahora se nos notó que somos desobedientes? ¿O somos desobedientes porque no entendemos la importancia de cumplir una norma o somos desobedientes porque prima más mi individualidad a entender que lo que hago le puede ser de no solo a misión a los demás? ¿Por qué la desobediencia es un tema de hoy? ¿O la desobediencia siempre ha ocurrido a través de los siglos? ¿Sino que sencillamente nosotros somos a veces un poquito más desobedientes que otros? ¿O realmente todas las culturas son iguales de desobedientes? Yo no sé qué decirles, pero a veces obedecer es importante o no sé, siempre si las reglas que se han hecho están diseñadas para que vivamos mejor. Pienso que las reglas pueden ser controvertidas y las órdenes también porque en pandemia todos estamos aprendiendo, nadie tiene la última palabra. Nosotros no tenemos 100 años para decir, tuve una experiencia de vivir doble pandemia, la de hace 100 y la de ahora. Parece que todos somos novatos aprendiendo sobre pandemias. Entonces cuando ponen reglas a veces nos revelamos porque la emoción puede más que pensar, todos estamos aprendiendo en el proceso. Entonces nos desesperamos, despotricamos, alegamos. Yo era una de las primeras que alegaba más que todo, se los digo y lo reconozco y decía, pero esas normas, pero ¿por qué no se están dando cuenta lo que le pasa a los demás? Pero yo también empecé a entender, es que estamos aprendiendo todos y la curva de aprendizaje toma tiempo. Yo sé que nos ha tomado tiempo más que otros países, de pronto. De pronto nos ponemos menos de acuerdo que otros países porque siempre estamos en desacuerdo hacia una historia del país. Pero pienso que para salvar la vida nos tenemos que poner de acuerdo. Y salvar la vida no solo de nuestras familias, salvar la vida de personas que de pronto no conocemos y no tienen un rostro querido para nosotros, pero que son seres vivos. Yo pensaría que tenemos que replantearnos lo que la vida nos está poniendo. El cambio es la constante, la incertidumbre es la constante y cambiar las reglas del juego cada día es la constante. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a afrontar eso? Ya no digo más porque si no me adueño de la palabra y no aprendo a dejar escuchar, a hablar a los otros. Dime. ¿Qué dicen ustedes, chicas? A ver, Jen, ¿tú qué piensas? Bueno, yo pienso que si esto es un aprendizaje, realmente el obedecer es una palabra que nosotros lo hablamos y lo vemos mucho en nuestro contexto diario. Y de hecho, muchas veces hasta con nuestros hijos les hablamos de obedecer y decimos, lo decimos, no, hay que obedecer, mire, obedezca, ve y lavas la loza, ve y tiendes la cama y lo decimos. Pero resulta que ahora debemos aplicarlo en todas nuestras acciones, así sea hasta la más pequeña, porque resulta que de ese grado de obediencia que yo tenga en eso, no solamente me voy a cuidar yo, sino voy a cuidar a todo un entorno. Bueno, mi experiencia desde el punto de venta con el punto de venta y con el cliente, he podido ver que nosotros como seres humanos, después de adultos, cómo nos cuesta obedecer. Y nosotros le hablamos a nuestros hijos de obediencia y ahí es cuando nosotros decimos, oh, por Dios, sí, tengo que aprender a obedecer. Porque uno dice, ay, no, hoy es pico y se de una, hoy me toca la impar. Y yo tengo impar, ay, venga, déjenme entrar, sí, venga, no sé qué. Porque nosotros los colombianos tenemos eso. Ay, sí, venga, yo le ayudo un poquito. Ay, no. Y resulta que en eso tan pequeño vemos la medida de nuestra obediencia, de nuestra sujeción. Nos están dando una orden para ayudarnos a cuidar. Y a veces nos cuesta cumplirla muchísimo. Angie, ¿tú qué dices? Que eres jovencita y eres, bueno, no tienes hijos, eres una milenial. Cuéntame, ¿para ti qué significa obedecer o cómo ves el tema de la obediencia? ¿Qué piensas? Yo considero que en cuanto al tema de la obediencia, pues digamos que tengo acá dos pilares de la experiencia que me llevan obviamente mucho más camino trazado. Y aún así considero que para los que digamos son de mi época, de esta época, también nos cuesta el tema de obedecer y ser disciplinados con la obediencia. Realmente pues es un tema que nos ha tocado a todos. Es una vivencia nueva. Y si bien es cierto, el acatar normas nos ha costado bastante. Y sobre todo, digamos, para nosotros que también al igual que muchas personas, pues igual que todos somos hijos. Y tenemos padres que son ya de cierta edad que debemos cuidar. Entonces quizás de pronto este tema también se ha vuelto un poco vulnerable para nosotros. Quienes tenemos abuelos, padres que realmente pues uno, no significa que no nos llegue a tocar a nosotros también. Pero por encima de ello es educarlos, instruirlos para que de alguna u otra manera también se acaten las normas. Ha costado, por lo menos aquí en la casa, ha costado bastante el tema de que mi papá, mi mamá se cuiden. Porque son personas que realmente cualquier gestión que ellos tenían que realizar, ellos tenían que ser presentes. El pagar un recibo, el ir a la tienda, a mercar y demás. Ha sido muy complejo pues para ellos decirles no. Migren también a temas electrónicos, mira que esto se puede hacer de esta manera. Hoy en día mi papá y mi mamá les costaba mucho el manejo del tema del celular. Para ellos en este tiempo se han dedicado como a ese tema de aprendizaje. Y digamos una anécdota muy buena y por lo menos mi mamá, ella por lo menos ya vive encantada porque resulta que para sus almuerzos le hacen el domicilio de las ensaladas. Y ella ya las pide como ella las desee solicitar a través de WhatsApp. O sea, WhatsApp para ella se ha vuelto la sensación. Entonces, eso me parece muy bonito, el verle la oportunidad de emigrar a ciertas acciones que realmente no estábamos acostumbrados a hacer realmente. Nos ha costado pero siento que se ha vuelto un tema muy bonito y que deberíamos aprender a aplicar y mantener la disciplina. Andrita, ¿qué piensas de las órdenes, de la autoridad? A veces te revelas a la autoridad con tus padres cuando te gobiernan, de alguna manera te forman. Te revelas ante eso. Es normal porque eso nos ha pasado en etapas de la vida. O sea, eso, dinos Andrea. Yo siento que es algo que también viene desde mucho atrás porque hemos ligado de pronto el tema de la desobediencia al tema de la rebeldía. Entonces, con todos estos que se revelaban, digamos, a ciertas normas que de pronto en su época fueron un poco sobreimpuestas sobre cosas, comenzamos a ser rebeldes frente a eso y a creer que de pronto las normas son cosas que no nos atañen para cuidarnos, sino para ir en contra de nosotros. Entonces, digamos, ha sido un poco de cuál es el beneficio para mí y por qué, digamos, yo deseo obedecer o no. Entonces, yo deseo obedecer, por ejemplo, protegiéndome muy bien cuando salgo a la calle porque yo sé que mi costo-beneficio tal vez es que yo cuido a mi familia, que no le voy a transmitir el virus a mi abuelita, que es como la persona que más quiero. Y ese es mi costo de obedecer, por eso yo obedezco. Y lo pondría también en un ejemplo de pronto, más fácil cuando uno le pide permiso a los papás, de pronto ir a una fiesta, mi costo-beneficio es que yo quiero ir porque me va a divertir. Obviamente los papás de uno le dicen, no, le puede pasar algo, puede estar expuesto a muchas situaciones que de pronto no sabe todavía como hacerle frentes como el alcohol y otras sustancias. Entonces, por eso para ellos, digamos, la orden sería no vivir, ¿sí? Pero mi acto de desobedecer nace en el beneficio que eso me trae a mí. Entonces, yo creo que también el acto de desobediencia es, en este momento y puntualmente con la situación, es el no saber cómo nos perjudica desobedecer. ¿Sí? Yo obedezco porque yo sé que cuido a mi mamá, a mis papás, a mis hermanas, pero yo desobedezco porque o no creo en ello, o no me ha tocado, o no conozco casos. Entonces, también batado un poco, y no sé si suene muy fuerte decirlo, pero el tema de la ignorancia, de no ser muy conscientes de lo que está pasando ahorita. Entonces, por eso yo le digo un poco el tema de la desobediencia, la rebeldía, y es como yo soy rebelde y no creo en el Estado y no creo en muchas cosas, entonces por eso desobedezco, ¿sí? Pero yo siento que tenemos que enfocarnos en que la obediencia a veces nos cuida, que ciertas normas son las que nos cuidan a nosotros. Sí, sí. Andrea. A mí beneficio por el día de la felicidad, una rumba, pero el vecino no duerme y es médico, y ha trasnochado. ¿Cuándo mi libertad? Eso siempre ha sido trillado. ¿Cuándo lo que yo quiero hacer es libre, puedo hacerlo, pero en realidad daña a otros? ¿Mi felicidad puede dañar a otros? Suena tonto, pero sí. ¿Cómo logro que yo pueda ser feliz y que afecte a otros mi felicidad? ¿Cómo hacer que mi felicidad sea no una felicidad momentánea, sino realmente una felicidad de bienestar para muchos, no solo para mí? Creo que aprender a vivir en comunidad es un reto. Creo que aprender a vivir hasta en la empresa es un reto. Sí. ¿Cómo lograr ponernos de acuerdo para salir adelante juntos como sociedad, juntos como país, como familia, como hijos, madres, hermanos? Porque realmente no es fácil. Uno está diciendo, oye, que si no se pone el tapabocas en la nariz, se puede enfermar porque tiene personas muy cerca. Y lo voy con el tapabocas debajo de la nariz, se lo bajó. O sea, Dios mío, acabamos de decir, ¿por qué no debe ser? ¿Por qué pasa? Y lo hacemos, y lo hacemos, y lo repetimos. ¿Cómo será que nuestra cultura en realidad tiene poco nivel de sacrificio para lograr? O sea, yo pienso que a veces hay que hacer sacrificios para que con el tiempo yo pueda recibir los frutos. ¿Qué significa? Debemos armarnos de una palabra que se llama paciencia. La pandemia no se va a acabar. Yo pienso que dura más de un año y así como va más de año y punto. Si nosotros queremos salir bien librados de esto, no sufrir más penas y dolores de emociones, de ver familias enfermas, nuestros propios familiares enfermos, de pronto sin poderlos cuidar en el hospital. De pronto cosas difíciles que ya han vivido otros, que nosotros no lo hemos visto. Uno tendría que pensar, me pongo el tapabocas que me molesta, que es supremamente molesto, que cuando hablo me siento que me estoy esforzando el doble porque lo estoy viviendo cuando me lo pongo. Pero ¿qué beneficios saco a largo plazo? ¿Qué voy a lograr con esa constancia de, entre comillas, sacrificarme un poco por estar bien yo misma después y los de mi entorno? Creo que hay cosas que son necesarios hacer para lograr mejores bendiciones para todos. No es fácil, no es fácil porque nos cambió la vida. Nos cambió en todo, pero en todo. Y entonces son tantas cosas nuevas. La zona de confort a la que veníamos acostumbrados, a la vida rutinaria, inclusive muchas personas decían, ya muchos extrañan sentirse apretadito en el transmilenio, ¿sí? Porque era una costumbre que teníamos de salir a tomar el bus, de no tener problemas con las relaciones interpersonales y comenzamos a sacarnos de esa zona, ya no podemos tocarnos, ya no podemos acercarnos, no nos podemos hablar sin el tapabocas. Entonces ya nos trasladamos a la casa a trabajar, entonces comenzamos a salir de muchas cosas de nuestras zonas de confort. Tenemos que empezar a hacer mercado por internet, tenemos que empezar inclusive a ir a citas médicas por internet. A los que están estudiando les ha tocado virtualizarse totalmente. Entonces es salir de la zona de confort desde muchos aspectos. Entonces también yo creo que por eso nos cuesta obedecer, porque finalmente estábamos acostumbrados a hacer otras cosas y ahorita estamos como aún en el proceso inclusive de aceptar esta realidad que, como tú dices, va a durar un tiempo más. Y pone a las familias en crisis también, porque todos en la misma casa todo el día, los que tengan home office todo el día juntos. Y que el perro ladre, el niño llore, la señora grite, el otro se ponga a hablar porque ella gritó y empiezan esas fricciones de todo el día estar uno ahí. Yo creo que ese es un reto para las familias muy duro. Aprender a vivir juntos y tener espacios compartidos y sobre todo trabajando. Y cuando uno ya oiga, ¡que venga a comer! ¡Que termine esa reunión y se viene a comer! Y quizá no entienden la reunión de trabajo. Y que lo entienda todo lo que hemos visto del perro ladre, el niño, ahorita, mamá, ¿qué está haciendo? Todo lo que... Yo no sé, yo pienso que nos cambió la vida, pero lo bonito de esto es nunca olvidar que estamos vivos y que ese es el mejor regalo. Y que si estamos vivos hay esperanza. Y si hay esperanza, tenemos que concentrarnos en que todo lo que hagamos va a ser para mí. Y que eso, que hagamos pequeños sacrificios, todos los cambios que nos estén poniendo la vida, los cierres, que los cierres de esta zona, que después son los de los otros, que el pico y cédula son muchas variables, que tenemos que aprenderlas a asumir. Nos va a tomar tiempo, pero toca hacerlo para estar bien. Yo sé que son sacrificios que cuestan, pero si no los tomamos, ¿qué hacemos? Yo pienso que cada vez cuando se aprieten más las cosas, vamos a entender que nos toca ajuiciarnos todavía más para un bien común. Porque si van enfermos más, y hay enfermos que no tengan dinero para poder curar su salud, eso es más duro todavía. Si no tengo ni siquiera acceso a la salud y estoy enferma, ¿cuánta gente sin acceso a la salud enferma cómo va a quedar? O sea, tenemos que pensar en todo eso. Que si a veces nos cuidamos y nos portamos bien, no solo es para mí, es que muchos van a estar bien. No tengo que pensar en que solo esté bien yo, porque eso no es posible. En una sociedad tan apretada, en su vida, en una persona, mi propia estar bien no depende ya solo de mí, ya depende del otro. Porque no estoy sola y no vivo aislada. Entonces, tenemos que recordar esos principios y decirles a todos que la esperanza nadie nos la puede robar y que hay que levantarse con esperanza cada día. Y que hay que creer, a pesar de lo que nos pasa, hay que creer cada día en que podemos salir adelante. Que a pesar de lo que nos ha tocado vivir a todos, porque cada uno le ha tocado un pedacito de muchas cosas, poder ver el otro día como una oportunidad y una esperanza. Y que lo positivo que tengamos lo tenemos que valorar con toda. Y que eso nos permita entender que las reglas que se están poniendo no las están poniendo porque todos estamos aprendiendo. Y lamentablemente el aprender toma tiempo. Y el tener experiencia también. Y esto es nuevo para esta generación. Así que con ese concepto toca flexibilizarnos más, no en no cumplir, sino en entender que si nos toca apretarnos en reglas, vamos a tener que cumplirlas para un bien mayor. Y es el que logremos mejores resultados para todos y que podamos salir adelante juntos como sociedad. Porque antes que nada somos una sociedad, la sociedad, el mundo. Y tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos de que juntos podemos sacrificar un poquito para lograr que todos estemos bien. Hay algo que quieran añadir. Es un placer hacer estas reuniones porque escucho a mis compañeritos hablar. Me emociona oír sus opiniones y me hace sentir viva. Y agradezco muchísimo que me regalen este tiempo y a ver si los que no hayan comido algo que se vayan a hacer. Bueno, pero hay algo que yo sí quisiera compartir y es que todo este tiempo de cuarentena, toda esta pandemia, nos están dando lecciones de vida. Pero nos está enseñando a recuperar los valores y los principios. Darle el valor a la obediencia. Porque nosotros nos perdimos entre todo este salir, entre el que yo puedo moverme, entre el que yo puedo querer hacer lo que quiera y tomar esa libertad, tan libertad que dentro de eso perdimos la esencia de saber, perdimos la línea entre los valores y lo que reales nosotros. Y esta pandemia en este tiempo nos ha enseñado, eso lo que nos está diciendo, valor en la obediencia, porque cuando tú obedeces, quizás no vas a terminar en una clínica, quizás no vas a dañar a tu familia, no vas a dañar a otras personas, pero miremoslo con la obediencia, con el amor y la disciplina que la debemos mirar. No como la disciplina de imponencia, sino es la disciplina que nos lleva a crecer, una obediencia que nos lleva a decir, caramba, yo salgo el día que tengo que salir y me siento bien conmigo misma y me siento bien con las demás personas. Eso genera paz. Aprendizaje, estamos aprendiendo. Y aprendemos generalmente a las manos. Nuestros aprendizajes son cuando ya estamos contra la pared, o lo haces o nos obedeces tan simple. Así es como estamos. Lamentablemente aprendemos en el punto crítico, en el punto ya donde no hay retornos. O lo haces o te mueres. Entonces que no lleguemos a ese punto de no retorno cuando ya los resultados son tan terribles que el dolor es todavía mayor, porque hay dolor en el mundo. Sí. Por eso mismo tenemos que mitigar y nuestras acciones, nuestros acatamientos de órdenes son para mitigación. Ni siquiera es para solución, porque todavía no la hay. Entonces, entre juntos mitigar para poder pasar esta prueba juntos. Yo los invito a flexibilizarnos, a desestresarnos y entender que nos tocó así, pero que es un tiempo. Pero tenerlo que pasar con dignidad, con acatar las cosas bien, para que tengamos unos resultados, digamos que menos terribles de lo que puede ocurrir si seguimos desenfrenados sin entender que nos toca parar, pensar y cambiar. A todos un gusto y me encanta hablar con ustedes, chicas. Bueno. Yo creo que ya para finalizar, algo muy importante como para cerrar es, algo que dijo Jenny, me parece muy bonito, es ver con amor al otro y ponerse en el lugar del otro también, porque las reglas finalmente si las acatamos con amor y es el amor que sentimos por las personas que nos rodean y por todas nuestras familias y nuestros amigos. A todos, muchas gracias por acompañarnos en nuestra inicio más de café y pinturas. Recuerden que todas las semanas vamos a empezar a subir contenido para que ustedes nos sigan, para que ustedes comiencen a compartirnos y así comencemos a hablar un poco más de cerca con ustedes. Bueno. Chao. 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 Chao, chicas. Chao.